They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You're so loyal, you're happy, you're more than one together However you go, ever and ever after high Definitivamente ya deberíamos haber encontrado el Festival del Bosque ¿Qué tal si apartamos nuestros pensamientos de nuestra situación? Y pensamos otras cosas ¡Oh, chicos! Eso es exactamente sobre lo que intento no pensar más Olvidé que Dexter iba a llevar a Raven a ver una película esta noche ¿Quién sabe? Tal vez no les... Vaya muy bien Creo que usaré este brazalete O tal vez este anillo O este collar se vería bien Es tan solo una película, Raven No un hecho examen final Ya sé, ya sé Estoy más nerviosa de lo que pensaba O sea, esta es mi primera cita real con Dexter ¡Ya está aquí! Lo siento, no me di cuenta que esa madera era tu cabeza Digo, que la puerta era tu cabeza Digo, toma flores Gracias, son de verdad Bonitas Lo olvidé Reina malvada, flores... Está bien Yo... Yo solo les pondré un poco de agua Soy tan torpe De verdad, lo siento mucho, Dexter No, no, yo lo siento Es mi culpa Es totalmente mi culpa En serio, de verdad lo siento Y yo siento tanto que tú lo sientas Este lugar es realmente elegante Y... Tal vez solo es momento de sentarnos Cuidado con el escalón ¿Cómo podrías ir eso? ¿Quieres algo de comer? Debería ir por algo No, 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 me quedo No, quizá debería ir por algo de comer ¿Tú quieres algo de comer? Ahora necesito ir al baño ¿Tú no necesitas ir al baño? ¡Ya, no, no! ¿Raven? Dexter Tengo que hacerte una confesión Estoy... O sea, en serio Súper nerviosa ¿Tú estás nerviosa? Yo estoy nervioso Entonces tenemos algo en común Entonces no hay nada por qué ponernos nerviosos Solo seamos nosotros mismos Y disfrutemos la función Pero, Riven... ¡Shh! Está iniciando Y ya quiero ver qué es lo que viene Para, Riven... ¡Suscríbete al canal!